¡Celebridades del ámbito artístico, político y deportivo se dieron cita en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que vistió sus mejores galas para festejar los 50 años del Grupo Emisoras Unidas. En el evento, el grupo fue galardonado por el presidente de la República, Otto Pérez, con la orden del Quetzal en el grado de Gran Cruz por su trayectoria como medio de comunicación durante medio siglo. La Gran Sala Efraín Recinos se abarrotó de espectadores que acompañaron a los fundadores en la velada donde se hizo un recorrido por las diferentes épocas en las que el Grupo Emisoras Unidas ha brindado sus servicios al país. Además, la velada estuvo amenizada por grandes talentos nacionales como el Grupo Alush Nahual y Gaby Moreno. Para agradecer a todos los guatemaltecos y las empresas que los han acompañado durante 50 años, los colaboradores del Grupo Emisoras Unidas participaron en la grabación de un video musical, el cual puedes ver en www.emisorasunidas.com. El Grupo Emisoras Unidas tiene un pasado coyuntural en la radio y un presente como Grupo Multimedios, integrado por diversas emisoras en radio, Publi News como un medio impreso, imágenes urbanas como publicidad exterior, cable con MTV, VH1 y Nickelodeon e interactivo con EU Digital. Felicidades Grupo Emisoras Unidas por sus 50 años de vida. Anulado, 50 años para festejar, 50 años, emisoras unidas, 50 años. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.